El día sin carro en el Valle de la Urrá, acompañando los nueve municipios a Medellín, desde el Consejo Municipal se ha adoptado el día sin carro en Medellín para rendir tributo a ese día de la tierra el 22 de abril y los diez municipios del Valle de la Urrá nos venimos uniendo entonces alrededor de ese homenaje a la tierra, pero también de esa reflexión y de esa generación de conciencia ciudadana sobre la importancia de la movilidad activa, sobre la importancia del transporte público colectivo, sobre la importancia del transporte masivo, del uso de la bicicleta como medio de transporte, del caminar como un modo también de transporte y ese es el mensaje que les dejamos en el día de hoy, no es no utilizar carro, es la forma conveniente de utilización de ese vehículo particular y estar utilizando más el transporte público, el colectivo, el masivo, metro, metro plus, cables, tranvía y obviamente la bicicleta, nos centramos en ese instrumento tan valioso que genera un hábito de vida saludable, la bicicleta que nos ayuda a tener emisiones cero, pero que también hemos venido generando una infraestructura de ciclocaminabilidad para que tanto ciclistas como peatones se puedan mover por toda la ciudad de Medellín y por todo el Valle de la Urra de forma segura, sostenible y amable.